Cracks, oficialmente Julián Araujo se quedará en el Barcelona. La situación del defensa mexicano se arregló y se quedará en el club siendo elegible para Rafael Márquez. De hecho, Araujo ya entrenó al parejo del equipo como dejó ver el Barça en sus redes sociales. Este fin de semana, el Barça Athletic va contra el Alcoyano y Araujo puede ser convocado si el Kaiser así lo decide. Sobre el mexicano, Ricky Puch, exjugador culé y excompañero de Araujo en el Galaxy, aseguró que le recomendó al lateral aceptar la oferta y que tiene con qué romperla en España. Julián Araujo es un jugador que le puede dar mucho al Barcelona. Va mucho al espacio, tiene mucha profundidad y como el Barcelona juega con laterales muy profundos, le puede venir muy bien, dijo Puch para EFE. Pues Cracks, esperemos buenas noticias y que Araujo la rompa en Cataluña. ¿Ustedes cómo creen que le va a ir? Ricardo Ferretti está de vuelta en la Liga MX. Como viste en titulares, el Tuca tendrá como misión rescatar al Cruz Azul y es la tercera vez que dirige a un equipo de los llamados grandes, luego de su paso por Chivas y Pumas. Ferretti fue muy claro sobre lo que quieren de él en la máquina. Me piden que el equipo triunfe, que salga a dar satisfacción a toda la gente de Cruz Azul. Estoy agradecido con la oportunidad de trabajar y el compromiso de trabajar al 100, dijo el brasileño. Memo Vázquez, que de manera individual ya tuvo logros, será parte del cuerpo técnico de Ferretti. Es una persona muy capacitada, ya dirigió y fue campeón en el fútbol mexicano. Espero contar con él para obtener buenos resultados. Ferretti llegó por sus propios medios a las instalaciones de Cruz Azul, lo que causa un poquito de polémica, pero al final de cuentas se dijo que él decidió hacerlo. Después se reunió con la directiva y hasta festejó su cumpleaños número 69. Por cierto, el Tuca es el entrenador más veterano en la Liga MX. ¿Creen que logre dar buenos resultados con la máquina? Lo voy a pensar, tengo que pensarlo bien. De acuerdo con Record, eso dijo Alejandro Sendejas al ser cuestionado sobre su decisión de representar a México o a Estados Unidos, ya que todavía puede jugar con el tri y se dice que Diego Coca ya lo llamó. Por otro lado, un veterano que tiene bastante sin estar convocado, se ilusiona con el nuevo ciclo y dice que le gustaría regresar. Tal vez no puedo cerrar la puerta porque sería injusto para ese niño que siempre soñó con vestir la playera de la selección mexicana y nuestro trabajo es rendir allá adentro. Y si no rindes y hoy estás en buen momento, ¿por qué vas a decirle que no algo que siempre soñaste? Dijo Miguel Ayun en tu DN. Con tantas opciones en la lateral derecha, como que se ve complicado que Ayun se vuelva a poner la verde. O como lo ven ustedes. Las noticias breves que tienes que conocer en corto. Creo que el Cruz Azul está para pelear el título en cada torneo. Es cosa de creer en uno y que los resultados se den con trabajo. Aseguró el Chaggy Martínez. Yo no estoy en contra de los extranjeros en México, pero que vengan a aportar. Desde el otro lado también lo viví. Cuando me fui, tuve que picar piedra mucho tiempo y ganarme un lugar. Dijo Marco Fabián. Los responsables somos nosotros, los que participamos en el juego y afectamos en el resultado. Los principales responsables somos nosotros, los jugadores. Dijo Juan Ignacio Vinenos sobre los resultados de los Pumas. Ya hay fecha oficial para el debut de Diego Coca. Será el próximo 26 de marzo contra Jamaica en el Estadio Azteca. A través de sus redes, Cruz Azul informó que Rotondi está lesionado y no estará contra Atlas. Su regreso se podría dar en los próximos días, pero se mantendrá en duda. Cracks, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ya saben que hay mucha actividad en este fin de semana, así es que no se despeguen de Cracks MX. Aquí en la descripción les dejamos nuestras redes y también los links de los canales hermanos de Cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos muy, muy pronto. Cracks, esto ha sido todo por el video del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!